Hola, hola padrinos, bienvenidos a un capítulo más de las pláticas del mal Me volví a pelear con el güey Otra vez No, no es cierto, el güey hoy tenía que trabajar Se sabe la de chambear Se sabe la de chambear Él sí se la sabe, güey Se sabe la de chambear el güey No, este, ya vamos a acomodar los horarios porque el güey los martes trabaja Luego que un miércoles, luego que un martes, luego que el lunes Lo vamos a grabar el lunes y el podcast sale en el martes Se vienen muchas cosas, güey Como dicen, se vienen cosas chidas Se vienen cositas El reggaetonero de tu barrio, güey Se vienen cositas Así hermanos, tenemos Bueno, para más o menos platicarles cómo va el pedo, vamos a expandir el canal Se va a llamar Máquina Show O sea, este mismo donde están ahorita, se va a llamar Máquina Show El inicio, güey, prácticamente es el inicio Así empezamos con Máquina Show, nosotros hace desde el 2018, 17 Más o menos, güey Porque Chivas fue campeón, güey, 2017 Entonces, que fue la página de Facebook, con eso empezamos, güey Y ya después, pues ya lo dejamos un rato Después regresé yo haciendo redes sociales Y después lo volvimos a incorporar Volviste en forma de fichas Y vamos a regresar ya a hacer este Hacer Máquina Show En este YouTube Pero vamos a incorporar nuevo contenido Contenido incluso donde yo no voy a estar Ni tú vas a estar Ni yo, o sea O sea, vamos a traer A este sí es el verdadero, se vienen cositas Papitos, vamos a traer viejas Es lo que quieren escuchar Vamos a traer viejas Y vamos a tener viejas grabando videos Eso es lo que quieran escuchar Eso va a haber Para ustedes justamente Para su recreación visual Para su recreación visual Y para que tengan cosas que hacer en la noche ¿Y las morritas cómo están? De 10 ¿De 10? ¿De 10 de 10? 10 de 10 Sí Bueno, es... Son dos Ajá Pero calidad sobre cantidad De nada Muy bien ¿Cómo para que me porte mal O me tengo que portar bien? Pues tienes que portar bien A final de cuentas Que hay que guardar jerarquía Güey, uno es el jefe Entonces... Por eso, güey Siempre... Bueno, está bien Es que yo no recontrato mujeres por lo mismo, güey La última mujer que contraté ¿Te acuerdas qué pasó? Uy Uy Le sigo llorando No, ya... Creo que ya saben Es que sí es lo que todos saben Es lo que todos saben ¡Padrinos! La Leeds Cup sigue avanzando El drama de Mbappé, Neymar Uno al Barcelona Uno al Real Madrid Por ahí están Y varias cositas que ha habido En el fútbol mundial, padre A mí me sorprende, güey Que el Barcelona sigue en el radar De todo el mundo, güey Justamente ayer Renové mi suscripción de Spotify Ah, pues es que no me estás ayudando, güey Y yo de puta madre, güey Me salió más cara ahora Les dije Subí todo para que me acabe llegando a Neymar, güey Es lo que sí me pasa Es tan chinga y chinga Con que No va a llegar Neymar Va a llegar este Va a llegar el otro Y al final lo único que pasa es que Cuando ellos van a preguntar Ahorita preguntaron por Neymar, güey Y les terminaron quitando a Dembélé, güey La vez pasada que fueron a preguntar por Berratti, güey Se fue Neymar Es la de Barcelona, güey Vas a preguntar y dices Ah, bueno Presta, güey No, pichito pendejo ¿Sabes qué es lo malo, güey? Que le acaban llegando Porque el Barcelona cree que se puede pagar con billetes del Monopoly Con suscriptores de Spotify A ver, ¿cuál es tu artista favorito? Ahí lo ponen ahí No, pues tal Ah, pues lo vamos a poner en la camiseta Creen que con eso te puede pagar el Barça, güey Es el pasión Es el pasión y aguante de allá Sí, güey Como que el pasión y aguante, güey Se transformó Mágicamente en Spotify En Spotify Porque, a ver También la de Mbappé ya está bien larga la novela O sea, ya estamos hablando Decían que el 9 ya lo presentaban, ¿no? O sea, mañana Que mañana ya presentaban a Mbappé Suponiendo que en un mundo ideal Sí se dé el fichaje de Mbappé y de Neymar ¿Cuál es el mejor fichaje? No va a haber nunca en la vida un mejor fichaje que el de Mbappé Cuida, cuida tus palabras Después de lo de Cristiano Ronaldo y Messi Vamos a ver esto Después de ese tipo de jugadores Lo que sigue es Kylian, güey Porque ni Holland Entonces Neymar Para mí Es el mejor jugador del mundo Después de Cristiano Ronaldo y Messi Mucho tiempo lo fue Sí Creo que Para el Barcelona es mejor fichaje de Neymar Que Mbappé ¿Que Mbappé para el Madrid? Sí Sí, güey Sí, güey Ya tienes historia Mira, Mbappé ya se las he hecho bien largas, güey Mbappé No sé qué tanto vaya a funcionar O sea, no sé qué tanto vaya Ahora sí que Haciendo relación Lo que va a costar Con lo que va a rendir Güey, para lo que va a costar Va a tener que Tendría que sacarse el chile Y hacer algo Por lo menos la mitad De lo que hizo Cristiano Ronaldo Para que yo diga Valió la pena ese fichaje Tendría que hacer por lo menos la mitad ¿Pero es que también te queda Con el antecedente de Eden Hazard, güey Que se pagó lo similar? Perdón Y no hizo nada El pendejo, güey Se agarró una panza como la mía El cabrón ahí en ¿Hallam? No, Hazard Ah, pues dijiste Hallam, pendejo Yo de Hazard Yo de Hazard Ah, sí, de Hazard Se pagó lo mismo por él, güey Obviamente Guardando las proporciones En su momento Hazard pusiera de los mejores jugadores del mundo Y todo el mundo pensaba Que iba a ser el heredero De Cristiano Ronaldo Porque hasta las 7 le dieron Hasta las 7 le dieron ¡Debieron haber retirado el 7 Del Real Madrid, papi! Nunca va a haber un jugador Como Cristiano Ronaldo En la vida No ha habido Y ni habrá Así como tienen que retirar La 10 del Barça También, güey Hay que ser realistas A mí se me hizo una grosería Cuando se va Messi Se la terminan dando El pinche todo tieso De lanzufa Ah, tío, güey No mames No había demostrado absolutamente Nada, güey Nada, nada También se la dieron a Mariano, güey En el Madrid En las 7, o sea Güey, pero es que yo siento Que ahí en el Madrid Florentino Pérez Es como de, güey Que se vea que no nos dolió, güey Allá en el Milan, güey El 3 y el 6 Están retirados, güey Por Franco Baresi Por Paolo Maldini Esos números no se tocan, güey Güey, yo siento que muchas veces Hay que saber cuidar a tus leyendas, güey Hay que saber respetar Sí, güey Yo siento que sí El 7 Sí, lo de Raúl estuvo cagado, güey Pero lo de Cristiano Ronaldo Fue Es monstruoso, güey Es monstruoso Y lo de Messi Nadie va a igualar eso Yo estaba diciendo Que es que para que Haaland Alcance a Ronaldo Tendrá que mantener Ese promedio que tiene de gol, güey Por lo menos 6 años Ahora, tú lo viste En la community No salió, güey No apareció Y yo no le recuerdo Un partido a Cristiano Ronaldo Jugando para el Madrid En el que el güey No apareciera No No, no, no Realmente él siempre estaba ahí ¿Y Haaland quedó de ver En la final de la Champions? En las fases finales Ha quedado de ver O sea, en general Es el Henry Martin Del Manchester City O sea, te puede meter 50 mil goles En la temporada regular Pero cuando ocupas Las finales, güey Yo no vi a Haaland Haciéndose presente En el marcador, güey Entonces Me conflictó un poco ¿No Neymar fue más que un papel? Sí, güey Claro que sí En su prime Neymar fue más que un papel Neymar le sacaba un susto A Cristiano y a Messi Sí, exacto Era el único que estaba Ahí peleándole a Neymar No, y aparte Porque ya no teníamos Yoga bonito en el fútbol No, güey Es que Neymar es el fútbol O sea, Neymar Es la encarnación del fútbol Yo siento que Neymar pintaba Para ser mejor De lo que fue Sí Le ganó el desmadre Le ganó las lesiones Le ganó el desmadre Le ganó ¿Sabes qué? Siento que en algún momento Él se vio frustrado De ver esos dos montos Arriba de él Y saber que no los iba a superar, güey Es como que le bajó a superar Le bajó, güey Porque a ver Tú ves al Neymar Yo me acuerdo Ya estoy bien anciano, güey Yo me acuerdo Haber visto videos Que veía en YouTube Así de Nueva joya brasileña Neymar Yo veía ese pinche Skunkle 17 años Y dices Verga, este güey va a ser Un monstruo absoluto Porque O sea, no lo estaba haciendo En la liga boliviana, güey No lo estaba haciendo En la liga nicaragüense Lo estaba haciendo En las mejores En las mejores ligas Del continente Que es la brasileña, güey Y ahí el vato Con 17 años Les daba un paseo a todos Y aparte se encaraba Con Ronaldinho, güey Pero Ronaldinho Ni siquiera estaba En el ocaso de su carrera O sea, venía de De haber dejado el Milan Sí, güey Para irse al brasileño, güey O sea, pero no estaba mal Ronaldinho, güey O sea, no desentonaba Neymar, güey O sea, ahí estaba A la par, güey Ya lo estaban convocando A selección, güey Lo de Neymar era impresionante Y yo creo que Ahí se aplica el Qué jugador nos perdimos Ahí se aplica el Qué jugador nos perdimos Porque de verdad Que era muy bonito Ver a Neymar, güey En su plan Neymar era de lo mejor Que podías ver en el fútbol Y cuando se juntaba En la M en ese, güey Era una pinche bestialidad La neta Mejor que la BBC Sí, es mejor Para mí es mejor Sí A lo mejor la BBC Tiene más repercusión Por la Champions Tuvo más títulos, exacto Pero lo que jugaba Mejor, güey La neta estaba muy O sea, futbolísticamente Era mejor la MSN Que la BBC La verdad Yo, yo, yo opino eso Pero, pero creo que Neymar Si no hubiera nacido En la época de Cristiano Ronaldo y Messi Probablemente hubiera Hubiera tenido Dos, tres balones de oro Neymar A Neymar le está quedando De ver el fútbol Un balón de oro Pero yo siento que Neymar también le quedó De ver el fútbol Porque él tenía más talento Él lo del PSG Fútbol es sumamente pendejo Él debió haber sacado Porque él era el heredero De la 10, güey Hoy hubiera sido el comandante Si él se hubiera tenido Que dos, tres años De paciencia, güey Ahorita tendría Probablemente Champions Yo creo que tendría otra Champions Es que es el pedo De los jugadores así Que les gana la mentalidad Tantito te ponen Otro cero más En el cheque, güey Y luego, luego ¿Sabes cuál es el pedo, güey? Que ahí Neymar El representante de Neymar Es su papá, güey Y el representante de Neymar Es una El papá de Neymar Es una mamada, güey Entonces es como de Güey, nos están ofreciendo Tanto dinero, güey Vámonos, güey Vámonos, güey No decían esas historias, güey Que le pusieron un putero Casi al papá Neymar Para aceptar, güey Entonces ya lo pones a ver así Y yo como papá Pues sí te animo A que te vayas Sí, porque aparte Saben a dónde darle, güey Saben a dónde darle Todo el mundo, o sea, por ejemplo Yo, si tuviera que convencerte a ti Sabría por dónde darte, güey Sabría, sabría por dónde Sé que contigo No es tanto de varo, güey A ti te tendré que hablar De otro tipo de actividades De mujeres De adoro ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? ¡Me estás quemando, pendejo! ¡Saca el colegio del de la nieve! ¡Sácalas! ¡Está quemando! No, no, no Ya estaba yo hablando De pendejada Yo puedo hablar De lo que sea Para acá Mis ojos es papá casada Así que Yo valio virga, güey No, yo virga Entonces Sabes exactamente Por dónde Entonces al papá Neymar Le gana la fiesta A Neymar Le gana la fiesta Y tú sabes Que ese güey Lo convences Le dices tú vas a ganar Lo que sea Y ya Pero yo creo que Que debió haberse quedado En el Barcelona O en su defecto Sabes que yo siento Que en qué momento La carrera de Neymar Quizás no tomó El mejor rumbo Él debe haber llegado Al Madrid ¿Quién sabe, güey? A ver Él era en una pierna Más que Vinicius Junior En una pierna, güey Pero acá Yo siento que también Parte de todo esto De Neymar Es que Messi Lo cuidó mucho Pero hubiera estado Con Cristiano Hubiera estado No hubiera llegado Bale Pero hay que ser realistas, güey El Real Madrid La BBC jugaba Para Cristiano Ronaldo El Real Madrid El Barcelona También jugaba para Messi, güey Pero Messi cuidaba Cuidaba a Luis Suárez Y cuidaba a Luis Suárez Es una cuestión más Visual, yo creo De mercadotecnia, güey No es lo mismo Juega en el Barcelona Que juega en el Real Madrid El Real Madrid sigue Estando arriba, güey Pero ahora El Real Madrid Cristiano Ronaldo Le quitaba el foco A todo el mundo, güey Sí, pero Yo creo que no había Podido aguantar Porque al menos La BBC, güey Se hicieron amigos Dentro y fuera de la cancha Y Cristiano Ronaldo No se presta a esas mamadas, güey Entonces No sé, güey Yo siento que Que hubiera sido mejor destino Para Neymar, güey Porque a Neymar No le hubieran quedado ganas De ir al PSG Si hubiera estado en el Real Madrid No, yo siento que Todo el error de Neymar, güey Parte de decir PSG, güey Porque en el Barcelona Estaba perfecto Era el mejor Barcelona A ver, es que mira Vinicius hoy Con muchísimo menos talento Que Neymar Lo andan candidateando Para el Balón de Oro ¿Cuándo estuvo candidateado Para el Balón de Oro? Bueno, es que también Un equipo grande, güey A un equipo exactamente O sea, yo creo que Porque lo único que tiene El París es rico Grandeza no tiene Bueno No tiene grandeza, güey O sea, más grande que el Marsella Si es, güey Y apenas, güey Porque apenas Les lleva un título, güey Sí, pero va a empezar Es que se van a seguir cosechando Y cosechando Sí, ese sí Pero ya un título Entonces Así como que tú digas Mucha historia No tiene No tiene Y cuando llegó Neymar Al PSG No era mejor que el Marsella No Entonces A ver, papi ¿Cuál es mejor fichaje? Para mí Kylian Mbappé Al equipo que llegue Va a ser el mejor fichaje De la temporada Al equipo que llegue, güey Yo siento que Neymar Tiene que quedar Para mí es mejor fichaje Está siendo muy optimista, güey En Barcelona no tiene A ver, padre Acaba de ganar la Liga Yo siento que Sí, güey Pero no mames Pagaron Pagaron como 40 millones Por un cabrón Que se llama Malcom, güey Que acabó yéndose A Radia Ay, güey Estos cabrones pagaron 120 por Bellingham Y no los vale, güey No, no, no A lo que yo me refiero, güey Es de que tiene mucho dinero, güey Debiendo Ah, sí O sea, tiene demasiadas deudas Por jugadores de mierda Que ya ni siquiera están en medio Eso sí Tiene muchas deudas Y el Real Madrid, güey Bien que mal Ha mantenido su base Muchísimos años, güey Y además Ese tridente, güey De Toni Kroos De Casemiro Y de entonces Hasta apenas que se fue Casemiro La temporada pasada Pero ese tridente, güey Yo lo veo desde que estaba chicharito, güey Desde que estaba Sí, no Desde hace años Son muchos años, güey Yo, bueno Obviamente Mbappé Atravesa por un mejor momento En su carrera Pero ojo Yo muchas veces vi al PSG Y quien comandaba al PSG Era Neymar No era Mbappé No, y muchas veces Neymar comandaba al Barcelona, güey La remontada de... Fue de Neymar, güey Fue de Neymar, güey Se llevó la portada a Messi por la foto Y todo eso, güey Por la foto, pinche ridículo, güey Pero... Yo creo que ese día Neymar dijo No, güey, yo no puedo ser aquí Me voy a aparecer Ese fue creo que el momento que cambió su... Sí, el día que da él Probablemente una de las mejores actuaciones En la historia del fútbol, güey Porque sí, güey La neta, orquestada la remontada, güey Toda es de Neymar Es de Neymar, güey Es de Neymar, güey Es de Neymar Y que todas las cestas se las llevara a Messi Como muchas de las orquestas que ha tenido Argentina, güey Que han sido de Di María Exacto Y que se las da a Messi Y se las termina dando Messi, güey Entonces... Ya que estamos entrando al tema de Messi Padrino ¿Cómo viste el partido del domingo, güey? Está bien, güey Es que... Güey, está raro, güey No puede Ya lo hemos dicho muchas veces, güey Mira, si... Si ya ves que están turbias las aguas Es porque algo está pasando Y yo en vez de ponerme a llorar en redes sociales Como yo Lo hace cierta máquina del mal Que no voy a decir su nombre Yo le metí una feña ¿Y la ganó? Cuando iban 4-2 ¿Le metiste en 4-2? Le metí un Inter Miami Empata o gana el partido Y estaba... Lo agarré en más 125 Porque nunca estaba tan optimista el mumio No está tan optimista Y cuando gano esa, güey Que le meto todo lo que gané, güey Lo metí a los penaltis Obviamente Lo metiste por 1xbet Obviamente Recuerda, amigo Con el código de 1xmáquina Le dan un 130% más En su primer depósito Hermanos, quieren ganar billetes Como el ángelo Quieren forrarse de lana Recuérdanselo responsablemente Y si eres mayor de edad Pero con mis amigos de 1xbet Tienen los mejores mumios Tiene lo mejor de lo mejor Así es ¿La recomiendas 100%? Siempre ¿Te enchaste dinero este fin de semana? Sí Gracias a... 1xbet Y si, güey Metí Después de que ganó Bueno, empató el Inter De Miami, güey Las ganancias las metí al... A los penaltis Entonces Fue ganancia redonda Dije En vez de ponerme a llorar Como perra En Twitter Y después de que ganas Sí, güey Estamos celebrando todos los goles, güey Como si fuera el mismísimo Julián Quiñones Que metió todos los goles Entonces Metió goles el Dallas, güey Proponiendo de Dallas, güey Después dije No, pues ya 4-2 Ya vale 4-2 al minuto 70 Ya vale Sí, güey Pendejos, güey Y no mames Pero aparte, güey El partido iba 2-1 al medio tiempo De la nada, güey Todos los jugadores en el campo Excepto Messi, güey Se transformaron en los dodos De la era del hielo, güey Sí, güey Era una metedera de autogoles, güey De faltas a lo pendejo O sea Güey Es que, güey Tú te ponías a ver Y... Hubo una parte donde iban 3-2, creo No O 2-1 Siempre fue... 2-1 En una parte iban 2-1 Y los jugadores del Miami Había 3 güeyes defendiendo Jordi Alba dijo, güey A mí yo no me alquilé para este desmadre Ahí defiendan ustedes Vamos a jugar a las licuadoras Y que yo estaba descompuesto Háganse bolas ustedes Güey Sí, güey Él dijo, no, yo no voy a bajar Eso sí, ataca muy bonito el cabrón Sí, atacan bien Ataca muy bonito el Jordi Alba, güey Porque Jordi Alba Pero no sé Pero defensivamente O sea Era una avenida Era una avenida Entonces Dallas tuvo como 3 Porque el cuarto gol que llegó Fue de ese lado, güey Sí, güey No encontró lo de acá, güey Y que realmente Llegaban 4 ofensivos O 3 contra 3 Mano a mano Entonces El pan del Inter de Miami Se estaba atacando, atacando, atacando No sabe qué hacer Sí, porque aparte De André Yatlin Y Jordi Alba Que son los laterales Son laterales de ataque De ataque Que suben mucho, güey Y los dos centrales Son los dos de la era de lleno Con el portero ¿Viste? El tercer gol ¿Ves? Que se parece a Will Ajá Sí, es cierto, güey No, mames Y deja tú eso, güey El tercer gol Del Dallas, güey Fue un pinche Tiro todo pendejo, güey Que el portero no supo Ni qué Hasta que lo vio Sí, güey Ya sé que lo vio aquí, güey Parece Como cuando se la guía El FIFA, güey Ajá, güey Así tal cual Y luego el autogol El autogol A ver No despierta sospechas, güey A mí me brincó mucho Ese autogol Y el penal que falla Dallas Porque fue un gol de campo, güey Sí, güey No, mames Este cabrón lo sacaron De los vaqueros, güey Sí, güey Y aparte fue el primero en cobrar O sea, se supone que el primer Sí fue el primero No, el segundo o tercero Pero aparte, güey Así tal cual Yo creo que ese güey Era Cachirul Ahí ya estamos en Dallas Traemos al de los Cowboys Y güey La voló, güey Yo no entendí Fue un patadón, güey No mames, güey O sea, pero de verdad Güey, le pegas a alguien Con esa madre y lo desbocó Él vio la cabeza del Sancho Ahí en el balón, güey Así tal cual Le dio con un odio Yo no lo entiendo, güey No entendí Nunca entendí su penal O sea, no entendí su penal Porque dijeras Lo que le pegó de interna, güey La quiso acomodar Y la voló Lo entiendes, güey Pero le dio un madrazote Que a mí me brincó mucho Que después cuando yo vi que falló Dije, ah, güey Un XB Hoy pone pan en la mesa Hoy pone pan en la mesa Porque por ejemplo Acuera autogol No sé qué quiere ser, güey No entiendo Porque aparte le remató bien chingón, güey Es el mejor gol que ha metido Se pendejo en su vida La última vez que yo vi un remate así, güey Fue el bicho contra la Sampdoria Que se levantó, güey Se levanta, güey Se queda suspendido en el aire un ratote, güey Le mete un vergazo así, güey Lo hemos quedado con su cara Pendejo Como que él dijo Güey, no mames Me está haciendo una asistencia a Messi Yo tengo que meter gol Nunca me vas a llevar No, pero es un muerto a mis hijos soy, güey Puede decir, güey En 20 años, güey Va a decir Yo, a mí me di una asistencia a Messi Y metí gol, güey No va a decir qué pedo, güey Va a decir A mí me di una asistencia a Messi Y metí gol, güey Porque estuvo muy cagado, güey Mira, yo A mí sí me sigue Messi, yo remontamos Se me sigue haciendo muy sospechoso eso Pero pues tratas de dar la vuelta, güey Yo ya no veo lo malo Mejor veo lo bueno Pues sí, güey Pero uno que no está apostando, güey O quizá el que le apostó a Dallas, güey Está enojado y dice Güey, no mames Yo le apuesto para que estos güeyes A ver, ¿por qué siempre Cosas sospechosas pasan cuando está Messi? Que Lo que sí me saca de onda, güey Es de que lo quieren hacer con Messi Una No es un jugador que lo necesite No, no lo necesita ¿Por qué? Dos, en vez de engrandecer la figura que es Messi, güey Lo vas enturbiando Como que lo Ajá, exactamente O sea, vas enturbiando todo eso O sea, como que lo vas dejando con mancha O sea Y no tiene a qué, güey A lo mejor con el Mundial ahí hubiera acabado todo, güey Yo siento que si el pedo era ese, güey Ya no necesita más Messi A ver, pero es que ahorita la MLS A ver Necesita que Messi gane la Leagues Cup Porque con la Leagues Cup se mete a CONCACAF CONCACAF Siga el negocio de Messi Para que gane CONCACAF Y lo mandas hasta Mundial de Clubes ¿Tú crees que la MLS no quiere Que el Mundial de Clubes Que se va a jugar en Estados Unidos El primer Mundial de Clubes grande Lo juegue Messi, güey? ¡Claro que lo quiere la MLS! Y va a hacer Todo lo posible Como el monstruo este ¿De qué era dueño de...? Ah, sí, el de El de Monster 5 O sea, me voy a decir Que haré todo lo posible Para salvar la compañía Así No importa cuántos pitos Chupe para salvar esta compañía Así, güey O sea Sí, güey A mí lo Lo que me choca es eso, güey Porque Creo que Messi no necesita esas cosas O quizás Daña la imagen Es que no creo, güey Quizás el Inter de Miami Sin esta que le ayuden, güey Mira, al Inter sí Pero como tal Messi no, güey O sea Quizás Porque nadie habla del Inter de Miami No habla de Messi Nadie habla Ay, no mames el Inter Todo el mundo está vestido de De Flamenco por Messi Por Messi O sea, a ver Yo creo que incluso No son cosas que No creo que Messi agarre Y llame a la MLS Y le diga Mijo, ¿quieres que juegue aquí? Pero a mí me arreglas El primer torneo No, o sea Creo que son cosas Que están por encima de Messi Pero que enturbian Genialmente se le ve disfrutando Su club, güey Se le ve disfrutando Pero que enturbian las cosas Porque sí Ese autogol está muy raro, güey Está muy sospechoso Perdónenme Pero quien O sea Ha habido casos De corrupción del fútbol Hay Existen y existirán, güey De amaño de partidos Y yo no sé Existen las mejores ligas, güey Yo no lo vi muy raro Porque aparte las faltas, güey Son unas faltas en una zona Era fue lugar el primer gol Sí Era fue lugar el primer gol Ahora Tú sabes perfectamente Que si tú le das una falta A Messi donde la metió Es como un penal, güey Porque la va a meter sí o sí Empezaron a hacer faltas A lo pendejo, güey O sea, así como Manos que no Mira, con el La mano del güey Se que la traía a cabo El prieto ese, güey Entonces Mira, yo Yo voy a tratar como De ya dejar ese tema de lado Porque ya Por mucho que estemos chillando, güey No va a cambiar Ya valió verga, güey O sea, no va a cambiar En absolutamente nada Lo que Lo que estemos chillando Más bien es como De bueno, si ya se lo dieron a Messi Pues ya ni modo Pero si enturbia un poquito La imagen de Pero entonces tú crees Que ya Van a hacer todo lo posible Para que gane la Leeds Cup Ahora sí que No importando todo lo O sea, ya hay una orden Pues aquí Aquí tocaría ver Qué van a hacer los regios Qué va a hacer el América Exactamente Porque Si se prestan Para eso, güey Querétaro, güey El Toluca Todo, nadie está hablando De Toluca, güey Pero ha metido unas golizas Güey, pues aquí me hablo Del Toluca, mamá Sí, 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 güey Pero ahora se habla más Del Querétaro Que del Toluca, güey Y Toluca es el único Que realmente se ha sacado En Chile, güey Deja tú ganarlos, güey De cuatro goles por juego Sí, güey El Toluca Probablemente el Toluca Sea el mejor equipo De lo que va Por encima del Inter de Miami El Toluca ha sido Mejor equipo, güey Y de verdad Es el único equipo Que está haciendo Lo que se esperaba De los grandes de México Eso sí ¿Cómo viste al Querétaro ayer, güey? Sorprendido, güey El porterito este, güey Sin hacer tanta mamada Sin sacarse serpentinas Del fundillo Se paró dos pedidos Estás ardido con Abuel Guzmán Me cagan Abuel Guzmán Pero es una verdad Es lo más antifútbol que hay Es el mejor portero En la historia de la Liga Mexicana ¿De la historia? No sé No, pero pendejo, güey Claro que sí, güey Dime lo mejor Hernán Cristante ¡Ah, estás pendejo, güey! Este es el mucho mejor portero No, 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 no No digas mamadas Es más Para mí Agustín Marchesín Era el mejor portero Que en Abuel Guzmán Sí, pero ya te pones En la historia, güey Sí, sí, sí Pero no Es mejor No, Toluca puede ser Pero no es el mejor portero De la historia de la Liga Y menos con lo antifútbol ¿Qué tiene que ver Ser antifútbol, güey? No mames O sea, es detestable, güey Y eso, güey, Guzmán Pero como futbolista Es el mejor portero Y de verdad Eso que hizo, güey Es hasta fuera de reglamento Lo que Se supone que ya no La Ley Divo, güey La Ley Divo ya Pero ya no podía, güey No mames, güey A mí Mejor ridículo Y le metieron el gol Cuando está haciendo su periódico Y dice el pinche El mismo chaqueto Le meten el gol Entonces ha rido, güey Quisiera Quisiera tener un portero así Yo sí No, como una buena Güey, a mí me molesta mucho Ver a Malagón, güey Con su perfil todo bajo Así como, aunque parece que Así como Como todo Es que se ve bien provincial Sí, güey Así como que Sí, señor A mí por eso Sí, señor No, señor Cuando Gudiño Regresó de Europa, güey Me llamó la atención Porque el portero blanquito, güey Dos metros, güey Al fin vamos a tener Un portero De caché De presencia Y después el idiota, güey Portería así Con muñones Entonces dices No mames Va a estar muy mierda Me estoy saliendo del tema, güey Pero no mames Ví ayer un Uno en TikTok, güey Ya ves que Perdió otra vez Un hijo Del Oscar Jiménez, güey Güey, es que estoy en mierda, güey Vi un video, güey Donde estaban No sé si lo has visto Que son como tres bebés A computadora, güey Que están peleando Decían el hijo de Gudiño Y el hijo de Oscar Jiménez Peleándose por quién Se va limpiando Güey, te lo juro Que lo veo diario, güey Me cagó de risa Es que yo sé Que me cagaría De esta mierda Pero no tendríamos Que estarnos Cagando de risa, güey No tendríamos Que estarnos Cagando de risa Pero, güey A ver, si nos llegamos A burlar del de Gudiño, güey ¿Te acuerdas? Es que nos hemos burlado De los de todos ¿Te acuerdas cuando ponen El de Gudiño Y que ponen un angelito? ¿Cómo olvides De devuelven mis manitas? ¿Cómo no? Esa nada Mamá Me están cortando Mis bracitos ¿Te acuerdas? Me hicimos una mierda, güey Sí me da risa Porque sí me da risa, güey No me voy a hacer hipócrita Igual me salió el video De un chavo ayer Que tiene como el labio hundido, güey Y se pone a cantar Güey, está bien cagado, güey Está bien cagado, güey ¡Ya lo sé! ¡Mirla más! De tu alma De tu alma Y me cago de risa, güey Pero, pero está mal, güey Está mal reírnos de eso Güey, aquí se estaba cayendo La ciudad de México Y el tercer día Ya están haciendo memes, güey El mismo día ya estábamos Güey, todavía la gente Estaba en los escombros, güey Y nosotros estábamos haciendo memes, güey No mames Yo me acuerdo de la vez Que tembló aquí, güey Andábamos Hay que poner unos Hay que poner unos croquetas En la bolsa, güey Porque nos encuentran los perros Sí, o sea Siempre nos agarró aquí, güey ¿Te acuerdas? El 2017 nos agarró aquí, güey Se me estaba quedando una cámara Allá abajo Sí, güey Que se empezaron a caer Como que los cuadros Sí, güey Todo lo estaba Pero, digo Se sintió feo Pero tampoco fue De que casi se cae la casa No, güey Todo como tranquilo Pero sí Estuvo muy culero No hay que reírnos de eso, güey Está demasiado mal Yo les voy a decir algo, güey El día que yo me muera, güey No te ríense de mí, güey O sea, a mí no me molesta No me molesta, no me molesta Güey, nosotros todo el tiempo Estamos bromeando con eso, güey Sí, güey Si nosotros en la vida No, güey Es que me lleve la... Ya, ya Ese güey se enfermó el pendejo De verdad, nuestros chats son de Nos enfermamos y No mames A ver si ya te mueres Bueno, no se te olvide De dejarme en la herencia Una mamá Ya termínate de morir, güey Sí, güey O sea, siempre es de Desernos la muerte, güey Pero de compas, güey Lástima, pero Pero no tristeza, güey O sea, quiero que la gente diga Pues vamos a reír de ti De una forma u otra Sí, que me recuerden De risa, de lágrima de algo ¿Sabías con ese pendejo? Antes andaba burlando De Leonel Messi, güey Y le dijo Adiós, Leonel Messi Te haría mejor en la liga Nicaragüense Y le dio la vuelta a Leonel Y lo fileteó un nicaragüense No mames Ay, no mames Güey, apenas en la página de Facebook Güey, me llegó un mensaje No me acuerdo que día, güey Me dice Tú no eres un verdadero americanista, güey Sé dónde vives Conozco a tu familia Y si no te callas Te voy a Una mamada así Y yo de A chingar Vincha gente 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 Se ponen bien mal, güey Aparte es americanista Como yo, güey O sea, no te creas Que era un Chiva Ni un Puma Ni un Argentino A mí en Twitter Apenas un pendejo Compartía el gol De Cristiano Ronaldo, güey El de Que acaba de meter Con el Golazo Y empieza Nunca se va a comparar Y tú eres un Quién sabe A la verga Sí, güey No es bueno un retweet Que el gol Desde hace Sí, yo lo vi Dije A la verga, güey Mucha gente Se pone bien Yo mismo americanista Yo creo que ser Este Seguidor de acá De los Ya sabes quién es Sí, seguramente Seguidor de Ya sabes De los que no les gusta Que los critiquen De este tipo de De vatos Pero sí Lo leónel Messi, güey Yo creo que al final Esperemos que no la gane Yo creo que Por el bien del fútbol Messi no debe ganar Qué tonta Más que el Dallas Iba a salvar el fútbol Y quién sabe Qué saltos Lo estaba salvando, mamón Yo qué iba a saber Que el Dallas Más que salvar El fútbol Quiría salvar la casa De alguien que La tiene hipotecada Una pendeja así Y se metió a autoboles, güey Pero bueno Sí, sí está muy raro, güey Pero yo De verdad Yo no creo que la vaya a ganar De una forma O sea, si se encuentra Si se encuentra a Monterrey O América En la final No la gana O al LFC, güey Al Inter de Miami El Inter de Miami No le gana a Tigres Ni a Monterrey Nunca en la vida Sin tener que utilizar Artimaña Susi No la gana nunca en la vida No le gana O sea, no hay un escenario No, güey No hay un escenario Lionel Messi Legalmente No hay un escenario Donde gana el LFC Legalmente Y yo siento que el Querétaro Les puede hacer partidos Mira, este No puedo hacer una historia Bien bonita, güey Como va a hacer una película, güey Yo se andaba a hacer una película Tipo Lester City, güey Sí, una mamada así, güey Mira, más que el que la gane En la América Te va a hacer el escenario Hoy me gustaría que la gane Al Querétaro, güey Estaría mamón Güey, es que sería como que la Porque es el único De los equipos viejitos Por así decirlo, güey Que no tiene un título De fútbol profesional No tiene una copa, güey No, no, no Pero, o sea, una liga Ahí entenderían la hazaña Güey, de lo que sería Que Querétaro eliminara A un equipo O sea, un equipo Que realmente Lo único Por lo que es famoso Es por los desgazos Que se metió con el atlas Hace un año Estaban Hace un año Es apareciendo Gente, güey Hace un año Sigue, es hijo de tu puta madre Sigue, es hijo de la verga Estaban decidiendo gente Entonces Y ahorita Están haciendo historia Güey En el disco Porque hizo lo que no pudo Pumas No pudo chivas No pudo con sus No mames A mí Pumas Sí me da lástima Chivas me da mucho gusto Y Cruz Azul es una fiesta Cruz Azul ya es una Ya no tiene ni técnico No tiene ni técnico Volvieron a poner Siempre que corren un pendejo Meten a ese pendejo de interino Siempre ¿Quién es, güey? No sé, es un pendejo Como de lentes Que podría ser tu maestro De química Sin pedos Sin pedos Es así Y es el único vato Que es como A ver, pendejo Ya corren otro, güey Ya se la sabes Como de Voy a estar tres días Y ahí lo ponen al pendejo Sí, güey Ya tengo mis tácticas acá Y si no ganamos No valen nada Exacto, güey Y siempre está en la institución Es como de Pase lo que pase Tú estás en la institución Es don José, güey El que va real Póngase don José Sí, güey Igual el Nemo Le dan una bañada, güey Y lo avientan así como No Ahí le pasan las rastrillitas Son las de don José Ya se la saben Como el de Amores Perra Cuando los rasguan Y ya queda todo el chido Una shinedita Y para dirigir Una shinedita Una bañadita Y para mi azul, güey Piche viejo Deba ser el que vende Kikaletas afuera de la noria, güey Una bañadita Y para dirigir Ah, dos mil Le toca otra vez Ríjese Y ahí nada más Le dan una bañada Lo ponen así La conferencia de prensa Y dice Ah, otra vez usted Sí, otra vez Es el mismo Y las shineditas No, pues en las 6 cargadas Sí, güey Y la gente igual No lo reconoce, güey Porque yo creo que Cuando está con las shineditas Lo tiene con la barba así Sí, güey Y nada más lo rasguen Las señoras negras Y por eso Pero después yo para dirigir Lo traje Lo del Tuca Ferretti Yo siento que no era culpa Del Tuca Ferretti O sea, no era culpa Que el consum funcionara tan mal Porque, güey No puedes hacer Que juegue bien Alguien como Cambindo Si eres la mente ¿Por qué se lo trajo el Tuca, güey? Nah, pero es que Si eres la mente Que está detrás De un fichaje Como el de Cambindo ¿Tú crees que el Tuca? Mereces quedarte sin trabajo A ver, yo tengo una duda ahí ¿Qué tanto fue El Tuca lo buscó Y lo trajo O en un momento dado La directiva lo trajo O el Tuca estaba haciendo negocios? ¿Qué es lo que están diciendo ahorita? Que el Tuca estaba haciendo negocios El Tuca se ha manejado Siempre de esa forma, güey Siempre trae a los mismos Ya ves A donde vaya el Tuca, güey Ahí va dueñas A donde vaya No sé si se la mama No sé si le toca una lana De su sueldo Ah, güey Ya esas alturas de la vida El Tuca Ferreti Creo que va más por la lana Sí, güey Porque no sé, güey En qué pinche arte El Tuca Siempre trae la misma gente O sea, ¿crees que sea mañoso el Tuca? Sí Se está manejando ahorita mucho No sé si es porque le quieren De cierta manera Desprestigiar Desprestigiar, güey Pero Ahora obviamente Este tan salcedo Ni es tan bueno, güey Nada tenía que hacer en Juárez Nada tenía que hacer en Juárez Bueno, mames ¿Cómo te pones el Titán? Es un nombre muy Es un apodo muy Cuando estuvo en Chivas Era bueno, güey Le valió irse a Alemania, güey Pues era muy Le salió campeón Por cierto, que era Super Águila Sí, güey Pero nos hizo campeón Me vale ultraverga Yo no sé que ustedes, güey Si ustedes su máximo ídolo Besó el escudo de la plana Mira, me vale ultraverga Los ídolos A mí me interesa la institución Y los jugadores que te hacen campeón Es que ustedes ni te los tienen, güey Pero bueno, padre No, fue suficiente por hoy Tu pronóstico para el X-Hop Pues espero por el bien del fútbol A LLFC Al Monterrey o Rayados Digo, a Tigres A América o a las Águilas Al Monterrey o a Tigres O a las Águilas de la América, güey Ya Porque mejor que nací, güey Ya no es tanto, güey Ah, es el acerremorbil de Chivas No, güey Aquí ya es tanto de México No, no digas mamadas, güey Si estuviera Chivas yo estaría No, no, no Tú por qué eres pendejo, güey Yo ya te dije O Pumas Te la pasas, te la pasas Chille y chille de Messi en Twitter, güey Mejor yo le di la vuelta, güey Y me gané una feria No, güey ¿Te gustas? Exacto, güey Entre más adentro tengas el dedo, güey A ver, yo muchas veces aquí Critiqué a las morritas Que se han continuado el fútbol Ahorita voy a contratar dos, güey Ya estoy dándole la vuelta también A ese tipo de cosas Justamente, güey Ahora te vas a hacer copa Del OnlyFans, güey Entonces Aquí se trata de esto, güey Aquí se trata de esto De darle la vuelta, güey Oye, una colaboración Para el TikTok, no Para el OnlyFans Se te coge Te acaban cogiendo Yo espero que por el bien del fútbol Quede campeón Algunas veces Entonces Toluca El IFC Yo me voy con Tigres Y América Y hay una de esas Querétaro por ahí, güey Cualquiera de los mexicanos Que gane, güey Imagínate para la MLS, güey Que están planeando Todo para jodernos, güey Que están Así que hicieron el torneo Para chingar a México, güey Que de repente llegaran Los cuatro mexicanos De un lado, güey Y el Querétaro Podría eliminar Al Que vaya terminando Siendo América Querétaro La primera, güey Imagínate una América Querétaro Una mamada así, güey Sí, güey Estaría muy mamón Sería un buen golpe Para los del MLS En un día Messi cobra lo que vale El Querétaro, güey Sí, güey En un día lo gana Y que de un vergazo, güey Los manda a la verga Creo que Triunfaría el fútbol Sonreiría la redonda Sí, hermano Pero bueno, padrinos Esperemos que El fútbol mexicano Pueda derrotar A la mafia De Lionel Messi A la mafia De la FIFA A la mafia de la CONCACAF Esperemos Despídete, Ángelo Pues yo soy el Ángelo MC en X Porque no es Twitter La mamada en X En Instagram En TikTok Y Yo soy Máquina del mal Me pueden seguir En TikTok En Twitch Y este En todo Pones Máquina del mal Y sales Sí, güey Yo no mames Tú ya Ya tienes mi nivel Yo ya estoy por encima De los parámetros De Google, güey Ya le pones Máquina del mal Y aparezco, güey Ya ni siquiera la película De Adam Sandler, güey Ya estoy por encima De la película de Adam Sandler Pero bueno, padres Nos estamos viendo Bye, bye